Pero es que estas cosas solo pasan en las películas. Vamos a vivir una película. Nuestra película. Mira, Lupe, yo no puedo prometerte nada, pero si te vienes conmigo, nunca te faltarán besos. Arranca. ¿En serio? Más en serio que en toda mi vida. ¿Y otra cosa? ¿Qué? La protagonista de esta película no se llama Lupe. Me llamo Esperanza. Pero tú piensas que no podrás, que tú no sabrás. Un solo paso, pero tú piensas que no lo podrás. Tu no sabrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!